En el capítulo de hoy hay cuatro enseñanzas muy poderosas. Primera, el poder de las palabras, versículo 4. Aquello que decimos, aquello que afirmamos, causa profundo impacto en las personas y pueden ser comparadas a las aguas limpias de una fuente cristalina que sacia la sed del peregrino o a aguas sucias y turbias que hacen daño a la persona que bebe. Segunda enseñanza, advertencia contra la negligencia, versículo 9. La persona negligente, perezosa, que hace apenas su trabajo o que no trabaja, ciertamente pasará por necesidades. Dios nos da oportunidades, pero nosotros necesitamos actuar. Tercera enseñanza, el precio de la honra, versículo 12. Antes de disfrutar de honras y de un buen nombre, es necesario vivir de manera humilde. Quien vive con arrogancia, con orgullo, tarde o temprano, va a experimentar el amargo sabor de la ruina. Cuarta enseñanza, la bendición de una buena esposa, versículo 22. El éxito de un matrimonio y la felicidad de una familia dependen en gran medida de la mujer, de la esposa. Y la razón es muy simple. Las buenas esposas son sabias, diligentes, responsables y un hogar así, ciertamente, prosperará. Buenas palabras, vida diligente, postura humilde y una familia bendecida por una buena esposa. He aquí cuatro riquezas que hacen la vida mucho, pero mucho más feliz. Que tengas un lindo día con la bendición del Padre Celestial.